Viene a este escenario la sangre nueva de triple A, el hombre que por su precisión, su combustión técnica como de turbo, su arrojo suicida por encima de la tercera cuerda ha hecho arrancar aplausos al público. Él es el caballero, el hombre de la sangre nueva, Máscara Sagrada Junior. Máscara Sagrada Junior Un hombre que desde que se inició en la lucha libre profesional estampó su firma, hizo su carta de presentación como técnico. Ahora, aplaudido a nivel internacional, llega al escenario, al cuadrilátero donde solo llegan los escogidos, los capacitados, los preparados en el gimnasio, los hombres que se han entregado al deporte, al espectáculo luchístico. Y venga el aplauso para Octagón. Una sola palabra Levanta el aplauso para Octagón. Levanta el alabido del público. Su presencia es como un mensaje al escándalo. El hombre de Zacatecas, perro, perro, perro aguayo. La ciudad de Nueva York templó A este rudo caballero que hoy viene a dar una muestra de sus rudezas. De Nueva York brincó al Japón. Ahí conoció una dama capacitada, preparada para la destrucción. Killer con Millanet de amigos. Empieza la acción. No lo dejaron ni respirar. No llega al cuadrilátero cuando ya le caen y corre, corre Millanet. Pero ¿sabes por qué? Porque Octagón le quiere dar un beso nada más. ¿Sí? Porque en la pasada función que tuvimos por Televisa, Millanet le robó un beso a Octagón. Y un caballero de la talla de Octagón no se puede quedar con alguien que le sigue. Ajá. Solo que sea por eso, mi querido Eduardo. Pero mira, mira. Cuidado porque ahí está. Máscara sagrada. Ese desertor de la vida. Vean cómo. Pensaba, intentaba, o por lo menos hizo la finta de que quería descontar a Millanet. Mientras tanto, aquí está con Jason el Gandaya. O Jason el Terrible. El Perro Aguayo lo tiene. Empuña, golpea, sacude el cuerpo de este hombre. Acábalo, le dice la gente. Acábalo porque es un Gandaya, Jesús Úñiga. Exactamente, mi querido Leobardo Magadán. Capitán es Perro Aguayo y Pierrot Jr. Que no aparece todavía. Todavía no se ve. Están perdiendo. Él llega en el momento justo. Bueno, pues ahí está ya en escena. Pierrot. Le andaba haciendo el Andrés Menéndez, ¿eh? Llegando el tal de la función. No, fíjate nada más. Pero bueno, pues, los madrugaron. Este es el clásico, el clásico madruguete, Leobardo. Cierto, cierto. Es el clásico madruguete. Que se da en todos los deportes. Estamos empezando la primera caída. Oficialmente, aquí arranca la primera caída. Aunque hace un siglo, dos décadas y tres segundos que estamos iniciando esta batalla. Este es Pierrot. Enfrentando a Máscara Sagrada Jr. Vean cómo quiere inmediatamente romperle la máscara. Octagón en peligro. Yannet se equivoca. Octagón quiere al calor del deporte. Quiere acabar con Yannet. Pero Killer la jala. Cada quien, como en el baile, ha tomado a su pareja. Vean al público como Pepita en comal. Jesús Úniga. Exactamente, Leobardo. Aquí tenemos a Pierrot. Bueno, pues aquí tienes a tu ídolo, mi querido Andrés Maloñas. Prácticamente desaparecido por Máscara Sagrada Jr. Y está enojado, ¿sabes por qué? Con justa razón lo justifico. ¿Por qué llega Pierrot y le rasga la máscara? Sí, de acuerdo. ¿De qué se trata? Ya que hablas de ídolo, ¿qué recibimiento para el perro aguayo y para Octagones? Sí. ¿Dónde se paren? Son figuras, ¿eh? Figuras. Otro hombre que está en su mejor momento es La Parca. Sí, sí. Sí, claro. Yo creo que de popularidad es uno de los más importantes en este 96 y el año pasado también. Una carrera meteórica, pero bien fincada. Exactamente. Aquí observamos a dos hombres que tienen experiencia, perro aguayo y Pierrot. Y ambos, curiosamente, han militado en ambos bandos, tanto en el grupo como en el técnico. Solo que Pierrot estuvo muy poco tiempo para tener un reflejo efectivo de si como técnico la gente lo quería y que si como técnico pudiese funcionar. Él, sin duda... No encajó, no encajó en el bando técnico. Él, sin duda, se siente mucho mejor en el bando rudo, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene esa personalidad, de hecho, ¿no? Sí, sí, él quiso. En el último perfil psicológico que le hicieron en el departamento médico de AAA, 100% rudo. Ese fue el diagnóstico del médico de hace. Y ahí está Janet, ahí está Janet, aparece, aparece en el punto fino de la batalla. Son acciones, amigos de Televisa, la primera caída. Quieren regresar los rudos, les está costando mucho trabajo porque no les ha dado espacio el perro aguayo, este hombre máscara sagrada. Junior, también subiendo como la espuma. En poco tiempo ha alcanzado, pues, lugares, un lugar importante. Exactamente, Andrés, estás en lo justo. Ahora observamos a esta adquisición de muchas polendas, Jason el Terrible. ¿Por qué le has nombrado? Pues por su estilo. Su estilo tiene un estilo de verdad que a pantalla. El clásico descontón callejero. Ahí viene la silla, ahí viene la silla con el perro aguayo. Ya está cansado, está fastidiado de que los rudos lo humillen. Y ahora él va ahí sonándole, sonándole con esa silla. Exactamente, Andrés Maroñas. Y ahora Octagon también prepara el ataque. Venga, el amo de los ocho ángulos prepara. Apunta y fuego sobre la espalda. Esa la va a recordar por lo menos el resto de la noche. Y tendrá que tomarse por ahí unos desinflamatorios para el dolor, porque de otra manera no creo que pueda dormir. Por lo menos Leobardo boca arriba. Y para hacer objetivos, Jesús, y para que no los ataquen, hay que consignarlo. Los técnicos artimaña del montonero. Estuvieron utilizando al tres por uno contra los rudos. Quiere entrar Killer. Entra Octagon, lo atiende. Máscara Sagrada sigue con la silla, tundiéndole a Hasson el Gandaya. Se lastima la pierna de Killer. Quiere salir por la puerta más cercana, pero no puede. No, no, no puede. No puede porque están haciendo un buen trabajo los técnicos. El Perro Aguayo se está dejando ver. Se está dejando sentir. Y Pierrot también sufre los embates de Máscara Sagrada Junior. ¿Qué es lo que pasa aquí, Jesús? Bueno, pues se están vapuleando. Le han quitado parte de su indumentaria. Esta máscara estilo portero de equipo de hockey. No sé cómo se llama exactamente esta máscara. Tú que practicaste el deporte. ¿Cómo es el nombre, correcto? Nada más. Máscara. 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 Correcto. Bueno, pues con esa máscara que se cubría el rostro. Y mira nada más cómo está Pierrot. En problemas terribles este Máscara Sagrada Junior ha resultado más bravo de lo que se imaginaba Pierrot. Ya tiene la máscara rasgada. Ocagón se da el tiempo de castigar a The Killer, el asesino de Nueva York. Raro, extraño, pero cierto. Mishanet no ha intervenido. Y aquí viene la plancha desde la tercera. Hay toque de espaldas para Jason. Quiero decir para The Killer, pero Jason también está en problemas. Andrés Maroñas. Y ya llegando a su fin esta primera caída. Es solamente cuestión de esperar. Ya tienen en la bolsa esta caída los técnicos. Ahora Máscara Sagrada. ¿Qué es lo que va a intentar? ¿Lo van a bajar? Cuidado, no. Ya, ya. Está rendido. Aquí vienen los tres segundos y pues finaliza ya esta caída. Finaliza la primera caída, la inicial. El perro aguayo sigue tundiendo a Pierrot. Está trabado ahí como verdadero can de pelea. Se lo deja a Máscara Sagrada Junior. Y esto ha terminado. El veredicto final de esta primera caída es para los estetas, los académicos del cuadrilátero. Seguimos con más emoción después de estos mensajes. Vamos a revivir cuadro por cuadro. La emoción. Vean como se lanza como águila. Máscara Sagrada Junior en plancha. Y le cae a The Killer. A dan tres segundos. Tres segundos fundamentales. Era el principio del fin en esta primera caída. Habían entretejido, habían entrelazado la victoria. Y ahora estamos iniciando la segunda caída. Vean como se va a caer. Hace el giro de la muerte perfectamente. La huracarrana y lo tiene de esta manera. Así es que estamos iniciando la segunda. Jesús, señor. Así es, Leo. Leobardo Magalana está en lo cierto. Segunda caída oficialmente. Jason el Terrible nunca lo había visto en tales condiciones. Mirado, Millanet está interviniendo. Sosteniendo la pierna de Octagon que es castigado. O era, mejor dicho, tiempo pasado por causa de Killer. Y aquí el duelo de Terrasgo y Merrasgas. Ya le estira y afloja. Ya hay sangre en la frente de Pierrot. Es una ofensa grande. Máscara Sagrada Junior debe estar pendiente. Porque cuando a Pierrot le ha ocurrido una situación parecida. Ha explotado como polvorino Andrés Maroñas. Porque la mayoría de las ocasiones ha derribado y ha acabado contra sus rivales. Sí, mira, esta segunda caída es totalmente diferente. En la primera se fueron los técnicos con un clásico madruguete al frente. Y finalmente se quedan con la primera caída. Ahora esta segunda, mira Pierrot. Ya creciendo esa rivalidad con Máscara Sagrada Junior. Ciertamente se está midiendo con los grandes. Y la verdad, los progresos, como bien lo decías, han sido notables. Vean el rostro de este Pierrot Junior. Ya mostrando un escorzo. Un pequeño, una pequeña parte del rostro. El perro Aguayo también tundiendo a su rival. The Killer y Miss Janet en conjunción para acabar con Octagon. Este es el momento, este es el tiempo de los rudos. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. De Killer se engalla. El perro también. El perro reacciona como tal. Vean cómo le pega este que es Jason el Gandaya, Jesús Úñiga. Ya también con la máscara hecha jirones, Leobardo. Y aquí esto que está ocurriendo es totalmente ilegal. Ilegal porque Miss Janet no debe intervenir. Segundo porque el uso de elementos como el poste para lastimar. Lastimar, no castigar. Lastimar, al contrario, es factor para descalificación. Sin embargo, los referees están tan ocupados y tan apabullados por tal emoción que no han podido intervenir de manera correcta. Jason apoya, castigando a Octagon. De hecho, pues parece que es el punto neurálgico a vencer. Además del perro Aguayo siendo el capitán. Pero entre Pierrot y Máscara Sagrada hay un duelo cazado. Un duelo terrible. Un duelo que seguramente va a trascender. La Máscara Rota, una gran hemorragia en la frente, en la humanidad de Pierrot. Y bueno, pues esto va creciendo. Va creciendo la de a caballo. Aquí el tiempo del santo. Cuando llenaba las arenas y el alarido se convertía. Se está rindiendo, Pierrot. Se está rindiendo. Así lo siente el referee. Ya le está diciendo que se quiere... ¡Ay! Le están descalificando a los técnicos. ¿Descalificando? Y me parece esto increíble. Sí, fíjate. ¿Por qué lo descalificó? Estaba aplicando la llave. Lo estaba rindiendo. ¿Tú sabes por qué lo descalificó? Por exceso de violencia. ¿Exceso de violencia? Sí. ¿En la de a caballo? Sí. Ya, se pasó. Y ya está. Y él siguió jalando. En una llave tan estética como la de a caballo no puede haber descalificación. ¿Qué más? Ahí el chocolate, con todo el respeto que me merece, se equivocó. Pues así lo siente el perro. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Así lo siente el perro y también octagón. Pudiésemos bajar a preguntarle al público y estará de acuerdo con nosotros Andrés. Mira, aquí jalada. Sí. ¿Estás de acuerdo que con la voz tiene que decir si se rinde o no? Cierto. No con los movimientos de las manos. Con la voz. Ahí no decía Pierrot que sí. Era por el constante jaloneo que ejercía máscara. Mira, ya le dijo. Mira, ya. Mira cómo sigue jalando, Leobardo. Sigue jalando entonces. Ay. Bueno, fue muy rigorista. Estoy de acuerdo. Cierto. Muy rigorista fue el referee, pero de tal suerte se está empatando esta batalla. Es que tal parece que hoy se quedó sin comer el chocolate amargo y por esa razón se quiere ir rapidito, eh. Sí. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero estas ya son acciones de la tercera caída, Leobardo. Ciertamente. La tercera, la definitiva. Vamos a ver. Los estetas están regresando. Jason, el terrible hojazo en el gandalla, tiene a modo al perro aguayo. Mientras tanto le están tundiendo ahí en segundo plano a Octagon. Vean la estrangulación que están realizando en el cuello del perro aguayo. Escuchamos oficialmente el anuncio de esta tercera caída. Octagon va sobre Miss Janet. Killer va sobre Octagon. Y esto está convertido en un verdadero relajo, mi querido Jesús Uñiga. Exactamente, porque Miss Janet está haciendo de las suyas. Me parecía mucha belleza de parte de los rudos que Miss Janet no hiciera de las suyas. Ahí la vemos corriendo, preparándose, haciendo pretemporada para la maratón de Nueva York. Dándole 600 o un poco menos de vueltas ahí al cuadrilátero. 598. Nada más. Que nos hagan el antidoping porque estamos viendo imágenes de la playa. Sí, ¿verdad? No es precisamente un bikini el que trae... Miss Janet. Miss Janet, pero es un vestido de coctel o de noche, ¿qué será? ¿Tú qué sabes de modo, Andrés? De noche, sí, es un vestido de noche. Son como las... Talla extra chica. Sí. Hay mucha talla extra chica, fíjate. Sí, sí, de acuerdo. Pues nos vamos a la reyerta. Vean al público. Como Pepita en Comal. Como palomitas listas para saltar. Enfrente tiene a este Pierrot. Vamos a ver qué es lo que hace Máscara Sagrada Junior. La pasada no en todo lo alto, pero sí con buena manufactura. Viene con las patadas. Sale finalmente Pierrot del cuadrilátero. De ese cuadro de la batalla. Killer. Frente a Octagon. Viene con ese candado. Vienen con el choque. Se equivocan los estetas. Los académicos ahora en peligro. La equivocación ahora por parte de los rudos. Millanete está interviniendo. Cuidado, Perro Aguayo. Es un caballero. Pero llega un momento que es difícil. Tener calma. Mira nada más. Mira. No, no, no. Que no se lleguen. Mira. No podría estar en los zapatillos de Millanete. Mira nada más. Qué proyección. Cuidado. Cuidado porque ya va con su patrón. Sí. Le cayó completamente sobre su patrón. Ahí viene el Perro Aguayo. El Perro Aguayo está volando. Y está planchando a Jason el Terrible. Perfecta. Esta evolución que hizo el perro. Y mira nada más. Aquí tienes al ex campeón de la máxima división. El Pierrot. Pierrot Lecú. Pierrot el loco. Dándole. Pues ahora sí que candela al movimiento de la lucha estelar. Un FAO terrible. Esta es una de las características. Esa es falta. No debe ocurrir. Pero por qué pierde la calma. Se termina. Se termina la batalla. Mira perdió. Perdió. Perdió la cabeza y perdió la batalla. Exacto. Nada más. Y todavía falta sobre el chocolate. Solamente eso nos faltaba. Esto está caliente. No obstante que ya se ha dado el veredicto final. Esto es extra. Todo esto es extra. El público, sin embargo, ha sido el que ha ganado en emoción. Ha ganado en espectacularidad. Ahí Octagon y el Perro Aguayo copando prácticamente a Jason el Gandaya. Y vamos a revivir el tiempo cinematográfico del Perro Aguayo con ese vuelo. Tope suicida entre segunda y tercera con precisión. Bueno, pues, señoras y señores, esta es la emoción de la lucha libre triple A que aconteció en la plaza de todos Luis Lauro Longoria. A nombre de todo el equipo de Televisa del Estudio B, a cargo de nuestro productor en jefe, precisamente, Alberto Salazar de Andrés Maroñas, el señor Leobardo Magadán, un servidor Jesús Úñiga. Con esta imagen nos despedimos. Le deseamos que siga la emoción deportiva de Televisa. Este programa fue presentado por ITT, Technical Institute, una sólida tradición de educación técnica. Televisa de Televisa de Televisa de Televisa.